Gracias, muy amable. Por favor, ponga la valija ahí arriba si es tan amable. Cuidado que tiene cosas frágiles. ¿Qué haces acá? Hola. Muchas gracias, retírese. Muchas gracias. Hola, tocuato. Te traje algunas cositas para que estés más cómodo. Te traje unas mudas de ropa. No, no quiero estar cómodo. No quiero estar a gusto. Quiero estar en mi casa, con mis cosas, con mis libros, en mi escritorio. No quiero estar en este lugar de mierda. ¿Y qué te gustaría que te traiga para que estés mejor? ¿Qué te gustaría? Lo único que me gustaría es que estés muerta. Rezo todos los santos días para que te muerda, para que te vayas a la... Ay, Dios mío, tocuato por Dios. Mecheme con todo lo que hiciste. Vos sos estúpida. Sos estúpida, ¿verdad? ¿Quién sos? Alcapone, mafiosa. ¿Y desde cuándo lo que lleva de traer una bataclana importa? Yo me ocupé del matalocos ese, me ocupé. Así que vos quedate tranquilo. Es más, le dije al hijo de Alí que se vuelva a ocupar, por si las moscas. Todo está bien. ¿Vos estás bien? ¿Quiero decir loco, loco, loco o...? ¿O estás bien? Si no estuviera loco, no estaría acá. No, ya sé, pero ¿estás loco, loco, loco o qué? ¿Tocuato? Los colifatos de acá no son como vos, ¿eh? No saben en qué día están, se babean. Y vos me hablás de las cosas que pasan tan lúcido. Me gritás y me gritás como siempre. Evidentemente no estoy loco. Pero no voy a pasar el resto de mis días encerrado en una prisión. Como un imbécil, ¿no? Esta era mi única salida. Pero las galletitas en el piso, el olor a pis, que era una mentira. No, confirmado, sos pelotudo. Pero tocuato engañaste a todo el mundo. Tocuato. A los médicos, a la policía, hasta a mí. Ay, Dios mío, qué alegría, qué alegría. Salí, 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 salí. Qué alegría me culo, loco, que se hace pisicaca eternamente. ¡Cállate la boca, cállate la boca! Voy a estar acá hasta que me declaren insano. Luego seguiré un tratamiento ambulatorio, luego vendré cada vez menos y tengo dinero para sobornar a un doctor. Es todo un plan brillante. Lo único que necesito es que vos no te metas. Sos brillante. Sí, sos brillante y vos sos una estúpida. Bueno, déjame, tranquilo, déjame brillar, no me opaques. Sí, no, no, vos brillá, vos brillá, a brillar, mi amor. Sí, y no te preocupes por mí, porque estoy haciendo las cosas bien. Le dije al hijo de Alí que lo del locólogo parezca un accidente. ¿Eso le dijiste? Sí. No me maten, por favor. Tengo tres hijos, soy un hombre honesto. Callate, infeliz, callate. Y quedate quieto. Por favor, te lo pido. Vos no me querés matar. Me estuviste dando vueltas toda la noche. Te he hecho porque no sos un asesino, los asesinos no dudan. Los asesinos tiran y nada. Estabas pensando en dejarte para que no me dieran. Por favor. No querés dejar a mis hijos solos, mis hijos son mi vida. Callate, callate. Yo lo pido, por favor. Callate. Yo lo pido, por favor. Mi mujer se murió cuando... En el último parto. Callate. No querés cargar esto en tu conciencia. No querés que mis hijos se queden solos. No saben lo que es un niño, bueno, hermano. ¿A dónde vas?